La ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia tiene por objetivo establecer mecanismos y políticas de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia. También establecen la persecución y sanción a los agresores con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna. A partir del trabajo de este protocolo se ha creado la oficina de protección para la mujer universitaria de San Simón. Las puertas de la oficina siempre están abiertas, claro, nunca marcamos cita, claro, obviamente para volverla a llamar y podamos también con nuestra responsable tomar su casa. Sí, bueno, invitamos a toda la comunidad universitaria que sufren algún tipo de violencia, que no callen, que denuncien, nosotros vamos a apoyarlas en todo momento ya que, y también recalcar que es un procedimiento netamente de confidencialidad, gratuidad dentro de la oficina de protección para la mujer universitaria.